Aquí estoy con Manuel Morales, él es director de desarrollo de una organización que quiero entrañablemente, que está ligada con el buen vestir, con la moda y ahora con el desempeño y hablo de cuánto tiempo se tarda en hacer un buen traje, ¿no? Y Manuel Morales es director de Morera Grosso, que es esta organización que ha venido evolucionando de una manera muy interesante a lo largo del tiempo con mucho trabajo y una gran actitud. Yo he platicado con Gerardo sobre este tema. En primer lugar, Manuel, gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario, muchas gracias por recibirnos. Cuando uno tiene una necesidad específica, ¿no? Quiere un traje, luego hay tiempos de entrega. Y lo que se trata es de hacer el mejor trabajo en el menor tiempo para que haya con ello una continuidad entre el deseo de tener un traje y ponérselo. Exactamente, Pedro. De verdad que en Morera Grosso estamos muy contentos, todos los que trabajamos ahí, porque, como tú bien comentas, una de las razones que de repente limita a una persona que quiere vivir la experiencia de un traje a la medida, el tiempo que implica la elaboración meticulosa, artesanal de un buen traje a la medida. En Morera Grosso estamos de plácemes porque después de una enorme inversión estamos aquí contigo compartiéndote con la gente que sin sacrificar ninguno de los puntos importantes de la calidad, Morera Grosso ha logrado disminuir en un 50% el tiempo de fabricación de un buen traje a la medida. Esto es, una persona puede comprar un traje el día de hoy y con toda certidumbre lo va a tener para las fiestas decembrinas porque hoy estamos entregando en máximo cuatro semanas un traje personalizado a la medida y completamente hecho para ti. Sin ningún tipo de falla. Hemos mejorado mucho los procesos y nos sentimos muy orgullosos porque nuevamente Morera Grosso es punta de lanza en México y esto creo yo es una señal más de lo que está aconteciendo en nuestra organización. Esto nos da un sinónimo de calidad relacionado con dos efectos. Uno es el beneficio, otro es el costo. En esa relación beneficio-costo hemos notado que hay muchas personas que cuando visten, visten de ropa que a lo mejor se la compraron en el extranjero y lo primero que me preguntan a mí cuando me pongo un traje es, oye, ¿este traje te lo compraste en dónde? ¿En Nueva York o en Miami o en Los Ángeles o en París? No, me lo compré con Morera Grosso. De verdad, les doy mi experiencia porque yo vivo, entre otras cosas, de estar presentable y como yo, muchos de ustedes sabrán que en un desempeño profesional uno de los factores más importantes que hay dentro de ese desempeño es tu imagen, es venderte, ¿no? Claro, la imagen, tú comentabas en alguno de los episodios de tu programa comentabas que al final de cuentas todo el tiempo estamos vendiendo la imagen es un producto más que tenemos que vender es lo que redondea el fondo de las cosas En Morera Grosso seguimos con esta convicción de ser el parteaguas y ser los ejecutores del sistema de moda en México y hoy te comparto también y quiero compartir a toda la gente que te sigue que estamos de fiesta en Morera Grosso porque después de siete años de estar en la Ciudad de México, de tener a gente como tú, de tu altura, con tu confianza para llevar tu vestir, en dos meses estamos inaugurando nuestra primera oficina en otra ciudad afuera del DF y vamos a arrancar operación en la ciudad de Puebla Bien Entonces para nosotros pues es fundamental esto porque implica mucha confianza en los clientes retribuirles este ejercicio que han hecho a través de siete años y hemos escogido Puebla porque sabemos que la gente poblana pues tiene un alto sentido de la moda, del buen vestir, de la imagen y bueno, será la primera de cuatro aperturas para el próximo año dos mil dieciséis en este ejercicio de seguir abonando al buen vestir en nuestro país Eso me parece extraordinario Manuel, yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí nos recuerda algo que para, estoy seguro, todos es importante que es tu presencia Claro Tu presencia lo dice todo y hay en Morera Grosso todo un abanico de opciones para todo un abanico también de bolsillos y en ello creo que uno debe tener un guardarropa básico no se trata de tener mucha ropa se trata de tener ropa que sea distintiva, que sea resistente, que sea de calidad, que sea buena y que hable de lo que eres tú uno en sí, en lo que uno tiene y en lo que uno es pues habla a gritos de lo que es uno y yo pienso que en ello debe haber un esmero de parte de todos nosotros y aquí, perdón, hablo de los hombres en esto del vestir entiendo que las mujeres tienen sus principios, sus modas, sus tendencias, sus preferencias, sus reticencias y en ello está bien cada quien de la moda lo que le queda y en el hombre también creo que los hombres no podemos ser dejados no podemos dejar nuestra imagen a un lado sino que por el contrario esta la tenemos que proponer y en este programa siempre y en mi carrera siempre he tratado de incidir en un ámbito educativo para el hombre para que el hombre vaya por la vida con una buena presencia esto habla mucho de ti y Morera Grosso bien lo sabe y ha sido parte de su desarrollo en prácticamente ya una década un poquito más le falta pero ya estamos a nada a nada ya cumplí una década si me permites quisiera redondear lo que comentas como bien dices no es tener mucha ropa es tener la ropa correcta la ropa que te ayude la ropa que saque lo mejor de ti y nadie hace lo que hace Morera Grosso como lo hacemos nosotros con ese nivel de calidad somos expertos sacando y encontrando en las tendencias a nuestros clientes poniéndolos en el camino correcto acompañándolos pues Manuel yo te agradezco y yo quisiera que nos dieras los particulares para que la gente se meta a dialogar y a conocerlos claro que si estamos relanzando toda la comunicación con nuestros clientes para la gente que te sigue estamos en Facebook como Morera Grosso en Instagram como Morera Grosso y en Twitter como arroba Morera Grosso también estamos relanzando nuestra página de internet moreragroso.com en donde entre otras cosas pueden agendar una cita pueden encontrar tendencias pueden también tener tips cosas bien importantes que les van a ayudar a ser mejores cada día en cuanto a la proyección de su imagen Grosso es con doble S con doble S y queremos traer algo a la mesa como siempre te comentamos en ocasiones anteriores Morera Grosso es una empresa que no maneja una política de descuentos creemos completamente que la calidad de nuestras prendas merecen el precio que tienen pero como siempre es un gusto estar aquí nos sentimos como en casa regalarle a las 10 primeras personas que se comuniquen con nosotros a los teléfonos de Morera Grosso 1000050505 un 10% de descuento en las prendas que compren en Morera Grosso asesorados por un profesional de la imagen y adicional el segundo pantalón del traje al 30% de descuento a las 10 primeras personas que se pongan en contacto con nosotros no puedo ser yo ¿verdad? ya eres cliente de nosotros pásenme un teléfono bueno gracias Manuel como siempre gracias un saludo cariñoso a Gerardo Morera Gerardo anda como loco y saben ustedes por qué porque se va a casar y pronto tendremos el gusto y el beneplácito de darle un abrazo y de cruzar con él una copa de champán vamos a hacer una pausa aquí regresaremos con más información gracias muchísimas gracias muchas gracias